Amigos, ¿cómo están? Buenos días. Son las 9.20 de la mañana. Venimos saliendo de una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial. Ustedes que estuvieron viendo en vivo la transmisión, se dieron cuenta de cómo se estuvo llevando a cabo y respetando las reglas de ellos. Nosotros pedimos permiso para grabar. Ellos tienen una política de... Se crecía. Nosotros en Morena somos muy transparentes. Entonces, desde el principio les dije exactamente cuál era nuestra postura. No venimos a ofrecer o a mentir, vamos a decir la verdad, y se debe de sacar público todo lo que nosotros decimos en el partido. Primero, no dejaron entrar a Armando, que es nuestro candidato a diputado, que yo siento que fue una grosería en su parte. No dejaron entrar a mi futuro senador y suplente, que es un empresario local. Y se vieron en la necesidad de decir, señor, no pueden entrar. Haciendo una invitación abierta, porque nunca nos dijeron solamente Fulano Tano Mangano. Pedimos permiso para grabar, nos dijeron que no había ningún problema, pero algunos miembros se empezaron a sentir un poquito incómodos cuando empezaron a oír mis contestaciones a sus peticiones, y ponerlos realmente en su lugar. No son los dueños de México, ni son los dueños de Baja California, ni de Ensenada. Es más, no son los dueños de su colonia, pero así actúan. Y entonces, se jactan de que son las personas que generan el trabajo cuando se dan cuenta realmente que el sector productivo es la misma gente. Entonces, optamos por decirles gracias. Nosotros sentimos que es correcta la manera que se comportaron. Yo creo que a este organismo le falta mucho profesionalismo, pero más que nada, mucho más honestidad para que la gente sepa lo que están haciendo. Eso de tener reuniones así, ya, en lo oscurito, y no se puede decir lo que está haciendo aquí, pues a mí se me hace incorrecto. Y más cuando invitas a futuros funcionarios públicos. O sea, yo no puedo tener una reunión privada de ese tipo con un empresariado porque se malinterpreta. Y mi partido me lo reprocha bien. ¿Qué opinas? Realmente, una falta de madurez del Consejo Coordinador Empresarial. Yo veo que no hay una cosa más clara que la transparencia cuando se está transmitiendo algo, un comentario. Y así como lo ha manejado el ingeniero, creo que es lo correcto. No quisieron respetar ese punto de parte de nosotros. Bueno, pues nosotros nos retiramos de la mesa y es lo, creo que lo más, este, una forma para nosotros más viable. Sí, y además yo te pido una disculpa por el hecho de que no nos salimos antes. No, mira, yo creo que Ensenada necesita de la suma y ellos no lo han querido entender así. El problema de Ensenada que tenemos es precisamente, como lo acaba de decir nuestro candidato a senador, la falta de madurez política, la falta de consenso, el equilibrio, que no lo entienden y que hoy, bueno, pues, la gente ha rebasado. La gente de Ensenada, los ciudadanos han rebasado esas actitudes de muchos empresarios. Yo quiero pensar que no es la postura en general, pero, bueno, pues hoy lo representa a través de este organismo que los unifica a todos. Entonces, yo sí les hago el llamado, pues, para que sean más reflexivos y construyamos, construyamos para Ensenada, que es lo que nos necesita, y desde luego que necesitamos la suma de la próxima autoridad. Ah, pues, nuestro próximo presidente de México ha puesto atención especial en Ensenada, pero también ha dicho, pues, que va a construir con todo, si va a construir desde abajo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros vamos a ser muy leales al proyecto de Andrés Manuel. Y decirles que esta es la única manera de hacer las cosas, transparente, que el pueblo sepa, se lo tengan confianza en nosotros. Nada en lo oscurito. Gracias. Gracias.